Hola Te estoy amando aunque no quieras contestar Es que contigo quiero llegar más allá Quiero verte, no te puedo olvidar Quiero tus besos, te tengo que confesar Hay algo que me gusta, me gusta Y que me enamora, mora Hay algo que me gusta, me gusta de ti No veo la hora que sea conmigo Baby, es que tú tienes algo que me enloquece No puedo explicarlo, a mí me atremece Me estoy envisando, enamorando Me imagino el mundo contigo cruzando Todo excelente, estoy impaciente Porque sé que tú también me tienes en tu mente Completamente, quiero descubrirte Todo tu cuerpo, baby, si me lo permites Y sé que por la manera en que tú me ves Quiere que te haga a mí otra vez Pasando una noche de puro placer Deja ese orgullo ya de una vez Que por la manera en que tú me ves Quiere que te haga a mí otra vez Quiere que te haga a mí otra vez Pasando una noche de puro placer Hay algo que me gusta, me gusta, me gusta Y que me enamora, mora Hay algo que me gusta, me gusta de ti No veo la hora que sea conmigo Hola Y que me enamora, mora Hay algo que me gusta, me gusta de ti No veo la hora que sea conmigo Baby, disculpa por llamarte tanto Pero es que quería escuchar tu voz Y decirte que no he dejado de pensar en ti Esto es Juan, Arán, de Jota, Talió Juan, 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 Juan No veo la hora que sea conmigo Gracias.